Después de haber asumido una vez más el cargo como Secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Nayarit, Alonso Villaseñor Anguiano expresó para Nayarit.com que su esquema de trabajo será como al principio del sexenio lo venía cumpliendo. El esquema de trabajo es el que habíamos venido realizando, tanto en el anterior paso por la Secretaría de Desarrollo Económico como el paso que hicimos en la Secretaría de Desarrollo Social. La instrucción del señor gobernador es muy precisa. Seguir trabajando hasta el final de este sexenio como lo hicimos al inicio y si se puede aún más, con mayor empeño, un mayor esfuerzo por parte de todos los funcionarios, cerremos a vapor batiente lo que resta de esta administración. Agregó. Agregó.